¡Familia, ya estamos aquí! Bueno, ya es momento de picar la noticia con Enrique Villanueva, pero si quieres mantenerte informado de todo lo que ocurre en México y sobre todo en el mundo, la mejor opción es Excelsior, el periódico de la vida nacional. Y ahora sí, comenzamos con la noticia, ¿cómo debe de ser? Así es, vamos a iniciar acá. ¡Mira, espérate! ¿Cómo están? ¿Qué pasó, Manolo? No, lo que pasa es que la información del Excelsior está buena. Todo el mundo la quiere devorar. ¡Cuidado, Manolita! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahora sí! ¡Ah! ¿Se lo habrán cogido o qué? Yo lo que no entendí es, ¿estaba en la Cámara de Diputados? ¿O dónde andaba? Ya no supe. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, no, pero ahí estuvo medio raro. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, mi amor, cuéntanos qué hay de nuevo. Buenas noticias, porfa. Hay de mucho. Quizá ustedes se confundan, pero no, sí estamos empicando la noticia. No crean que es la sección de hace rato en donde Robert estaba contando ahí todos los detalles raros que pasan en el mundo. No, esto se llama picando la noticia, aunque no lo parezca por la información. Vamos por lo primero. La Cámara de Diputados va a tratar de cambiar mesa directiva y el presidente es una de las posiciones en la mesa directiva más importantes. Claro. Bueno, resulta que el pleito entre partidos está todo lo que da. Morena ya se peleó con el PT, el PRI y el PT están sumando diputados a sus filas. Lo que esto represente, si tú eras verde, ahora quieres ser PRI, si tú eras PT, ahora quieres ser este pez. El chiste es que es una mezcolanza lo que nos pone en manifiesto que si tú tienes supuestamente una ideología de partido, pues al momento de las votaciones y al momento de las conveniencias, eso vale para los cacahuates. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Las estrategias del cambio de los diputados a otros partidos están a todo lo que da y por lo pronto queda claro que los principios ideológicos no sirven para nada. Y aquí es un ganar a como dé lugar, una fiesta en donde todos nosotros parece que no les importamos absolutamente nada porque todos están ahí viendo, viendo, viendo cómo sacan raja de este de azul. Nada nuevo. Nada nuevo bajo el sol. Oigan, lo que sí es de sorprendencia. Ya sabíamos que el señor Donald Trump parece chivo en cristalería, ¿no? No puede dar un paso sin que haga un relajo. ¿Por qué dices que es eso? Díjeme decirle, a ver, va el presidente de la nación de Estados Unidos a visitar a los damnificados de Laura, el huracán que hizo destrozos, que mató a 16 personas. Tienes que tener mucho cuidado en sus declaraciones. ¿Por qué? Porque la gente está dolida, porque no sabe si mañana va a tener su casa lista, porque los servicios van a tardar semanas en llegar. ¿Saben qué fue lo que dijo el presidente? Se estaba acercando ahí unas personas y le dijo, ¿sabes qué? Tómame autógrafo, véndelo en eBay y seguramente te van a dar 10 mil dólares por leer, entonces ahí te echas la mano. Espérate, espérate, ¿quién dijo eso? El presidente Donald Trump. No es cierto, Trump les dio autógrafos para que los vendiera por 10 mil dólares, en vez de ayudarlos a reconstruir sus casas, en vez de ayudarlos con comida. ¿Y la gente cómo tomó eso, eh? Bueno, ahorita veis la noticia que le está dando la vuelta al mundo. Sí, el gobierno está ayudando con dinero, pero este tipo de declaraciones se suman a la que la vez pasada, ¿se acuerdan que también teníamos a Donald Trump que llegó igual a los damnificados de otro huracán y que agarró toallitas estas de papel y se las empezaba a aventar como si estuviera aventando premios a los damnificados? Es una falta de tacto impresionante. Y de respeto, mi amor. Y bueno, desde aquí un abrazo a todas las personas que viven en Lake Charles, son alrededor de 80 mil ciudadanos que se las están viendo bastante, bastante complicadas con todo este relajo. Y ahora, miren, vamos a pasar, estas noticias me sorprenden y también hay que tener muchísimo cuidado. Chequen nada más estas imágenes que les vamos a mostrar. Ocurrió en un festival de cometas en Taiwán. Eso que está volando no es un muñeco, es una niña que estaban en un festival de cometas. La niña se enreda, quién sabe cómo, en la cola del cometa. Y vean cómo salió volando por los aires. Es muy cierto. Es impresionante. Obviamente, toda la gente empezó a gritar porque se dieron cuenta que era una pequeñita. Por fortuna, milagrosamente, no se zafó de la cometa. Oye, ¿pero está agarrada o está amarrada? Porque qué fuerza. No, algo se... Estaban ahí, digamos que los organizadores. La niña, quién sabe cómo se enreda. Pero es un milagro eso, porque la pudo haber azotado durísimo. Además, como bien dices, quién sabe cómo se enredó, porque vean cómo la levanta, con qué fuerza. Ahí nos deja claro que nosotros ante la naturaleza somos nada. Como bien dice Charly, no se zafó. Entonces, así como subió, cayó. Por fortuna, no se fracturó. Uno que otro rasponcito. Es el segundo milagro que vemos con unos niños, ¿no? La niñita pasada que estaba en medio del mar en un unicornio. Exactamente. También eso es un milagro, esto. ¡Guau! A mi hermana sentada en Acapulco, en la playa, alguien que se iba a subir en el paracaídas, se soltó y el paracaídas chicoté en la arena. Mi hermana estaba leyendo y la envolvió. Y se la llevó. Y el lanchero no se dio cuenta y la metió al mar, aterrorizado. Alguien fue con un cuchillo y cortó las cuerdas. Es que es impresionante. Yo me quedé impactado con esta imagen y la madre naturaleza. Digo, por eso hay que portarnos bien con ella, porque no cabe duda que ante ella somos absolutamente... Está impresionante, ¿eh? Ojalá. Y bueno, ahí se suspendió el festival. Don, qué bruto. Es real el video, se lo juro que yo me pongo a ver y parece que no es real, porque la altura, la fuerza... Imagínate a los papás. Bueno, toda la gente estaba gritando. Eso provocó que el festival se suspendiera, porque obviamente no estaban las condiciones de seguridad para ello, ¿no? ¿Cómo crees? Está impresionante. Aparte duró mucho tiempo. Bueno, la niña se aventó un brincote de, ¿qué te gusta? Mucho rato. ¿20, 30 metros, quizá? No, 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 está impresionante. Y aparte la caída es despacito. O sea, parece que es un milagro, porque con la misma fuerza la pudo haber azotado hacia abajo contra el piso y pasa horrible. Y la niña se agarró, pero bueno, con todo lo que tenía. Y finalmente, mañana es el segundo informe de gobierno del presidente. Y bueno, quiero saber sus comentarios. Cuéntenos, por favor, ¿qué le gustaría escuchar en este mensaje? La situación del país está bastante complicada, pero ¿qué comentarios del presidente considerarían que nos traerían calma? ¿Y cuáles de plano ya no queremos escuchar? Ojalá y podamos tener una retroalimentación a través de nuestras redes sociales, porque bueno, ojalá y estos comentarios de la ciudadanía sirvan para modificar el discurso que tenemos desde Palacio Nacional. Así es. Pero bueno, pasamos a otras cosas. Muchas gracias a toda la gente que se ha unido y ha hecho virales las fotos que les pasamos aquí. Gracias a su ayuda, ya se han encontrado más de 14 personas. Así que bueno, solicitamos su apoyo para localizar a Ángeles Daniela Galicia Soria. Ella es de 17 años de edad. Fue vista por última vez el 25 de agosto del presente año en el municipio de La Paz. Esto es en el Estado de México. Si la has visto o tienes información que puede ayudar a encontrarla, por favor, no dudes en comunicarte al 5557-4343-4343. Está muy fácil el número. 5557-4343-4343. Y también les queremos comunicar que ya fue localizado el señor Eustolio Sánchez Gamero. ¿Se acuerdan de él? Qué bueno, qué bueno. Sí, claro. La semana pasada, pasamos aquí la foto, ya fue localizado por la familia, ya está con ellos. Así que bueno, vemos que sí lo podemos hacer y unidos podemos hacer cosas grandes, Tali. Bravo, bravo. Gracias, Enrique, por toda tu información. Nos enriquece y la información. ¡Tut!